Hey amigas, pues ahorita me quedo dormida toda la tarde, así que esto... Hey, buenos días, pues ahorita ya voy en camino al trabajo, ayer ni siquiera me despedí porque me quedé viendo una película y me quedé dormida. Ya hasta ahorita la mañana dije, ay no me despedí, no edité y no nada, pues ya ven que tenía lo de los temblorcitos, pues me quedé acostada y toda paniqueada, así que pues ya ni me alcancé a despedir ni nada y pues ahorita ya voy de camino al trabajo, así que pues en el lunch voy a tratar de editar y publicar y hacer todo el show. Y a ver si alcanzo a ver unos cuantos videos porque ni siquiera, ayer ni siquiera me diré videos de ustedes. Hey pues ya, voy de regreso al trabajo, estoy en el lunch y me agarré una paleta porque me tomé un café y como que me quedó un saborcito, así que pues ya me voy. Hey amigas, pues ahorita me quedé dormida toda la tarde, así que este vlog estará bien feo y cortitito y me está dando calor. Así que no he vlogado nada, 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 nada. Así que pues aquí estoy nada más en la casa, me vine a la casa, me hice una sopita floja, me comí, bueno, me comí, comí sopa, ah, pero y me vine y me puse a ver la tele, me acosté, me quedé bien dormida, así que ya no hice nada, hoy la casa es un cochinero, por lo general que siempre me llego y me pongo medio recoger, lavé los trases que me habían quedado de la mañana, ah, pero pues ya no lavé los de ahorita, ahorita voy a hacer eso, pero no sé qué voy a cenar, no tengo ni idea, ah, mejor no, no hay jamón, no me puedo hacer sandwich, ah, I don't know, a ver qué me hago de cenar, porque no hay nada, mañana a ver si hubiera mandado, así que pues, ay, estoy cansada, los lentecillos esos están curadas, ay, Dios, y pues ya no, ya no sé qué hacer, tengo sueño todavía, me acabo de levantar así un poquitito y mi phone se va a morir, ay, qué hueva, ay, amigas, pues ya se me hizo un poquito tarde, ya es hora de acostarme, ya me tengo que ir a hacer Mimi, ah, pero estuve ocupada haciendo unos pañalitos, así que pues ahí me distraje, y, ah, los diseños en los que estoy trabajando está este de Monsters, Inc., y luego también tengo este que es de Boo, de, ah, Maribos, y luego también tengo este otro que va a ser de Mickey Mouse, tengo uno que es de Mrs. Boo, de Monsters, Inc., ah, también voy a hacer este otro de Monsters, Inc., pero este va a ser del Sully, Sullivan, no sé si estoy haciendo S, y luego estoy haciendo dos de la Hello Kitty, y este es para Pascua, y este otro es sencillo, también tengo este que es como para tipo San Valentino, aunque ya pasó, ah, pero está bonita la tela, es una tela que me regalaron, luego tengo este que va a ser de la, ay, dónde lo dejé, de la pobrecita esta de Mario, que por aquí lo tenía, ah, ahí, acá está, así que así se va a ver, bien lindo, y luego también voy a hacer este de, eh, de la Nación Nombrera, le voy a poner a un sombrero aquí, y este otro de Mickey Mouse, y estos son los nuevos que ando haciendo, y también tengo estos otros a los que les he hecho, los botoncitos, todos estos que dice ya, tienen los botones, no más me falta coserlos y terminarlos, pero como quien dice ya están terminados, y pues sí, eso es lo que estoy haciendo. Y ahorita ya lo único que me queda es irme a dormir, hoy no vlogué mucho, a ver si mañana puedo vloggar un poquito más, pero pues, muchas gracias por vernos, nos vemos hasta mañana, descansen, buenas noches, bye. Un patrón que me compraron en Etsy, aquí anda mi gordo, buenos días. Así que pues ahorita nos vemos, voy a ir a dejarlo en el correo, no me falta meterlo en el sopa.